De una acción de relacionamiento y de colaboración que el Grupo Telecom está realizando en todo el país, básicamente estamos visitando todas las capitales de provincias a lo largo y ancho de Argentina en esta iniciativa de colaborar con nuestros clientes de mayor valor, básicamente las empresas, el sector público y las grandes corporaciones en el camino de la transformación digital. Es algo que atraviesa la sociedad, que todos de una forma u otra estamos en el proceso, que es un desafío grande para las corporaciones y para las empresas porque implica básicamente transformar fuertemente en un ecosistema digital de colaboración, de interrelación con los clientes y que el Grupo Telecom, con todos sus servicios consultivos, sus plataformas de telecomunicaciones, sus nubes y sus especialistas en seguridad de la información, están acercando a los clientes de mayor valor. Es importante que sepan esto, que Telecom tiene todo como para ofrecerles este cambio. Claramente, el Grupo Telecom, con una infraestructura de comunicaciones, cloud, internet de las cosas y servicios consultivos de ciberseguridad y seguridad de la información, que son dos cosas distintas, pero que tienen que ver con el proteger la casa de la empresa, o sea, la empresa cuando se hace pública y cuando genera este ecosistema digital, también abre sus puertas y comparte sus datos, que es lo que básicamente todos queremos, como esa interrelación y ese espacio de colaboración y esa fluidez que implica de una forma u otra transferir la información a nuestra base de datos. Cuando abrimos nuestras organizaciones a un mundo digital, también nos exponemos. Y en este caso, lo que estamos presentando con nuestros clientes es todos los servicios consultivos de ciberseguridad que llevan a proteger conjuntamente con las plataformas que la compañía tiene para la protección de todos los tráficos a nivel nacional, en este caso, los datos y la información de nuestros clientes. ¿Desde las empresas cómo reciben todo esto? Bueno, la verdad que las empresas están ávidas y necesitadas de disponer de distintas soluciones y elementos que las ayuden a achicar o a cortar los plazos y los tiempos asociados a la transformación digital. Es un gran desafío que todos, incluso el Grupo Telecom también está asumiendo, en llevar todo el proceso de desarrollo de productos, servicios y soluciones a un ecosistema digital donde el leitmotiv o la caracterización es incrementar la interacción y la colaboración, o sea, bajar las brechas o los espacios entre empresas, usuarios y proveedores. Si no, arman un ecosistema integral basado en plataformas digitales que conllevan también una transformación cultural y una transformación en el mundo de los procesos de carbonización y del sector público para que esto pueda ser realizado. En esta situación, Telecom tiene el end to end, o sea, de extremo a extremo, las comunicaciones fijas y móviles. En la región somos claramente la empresa con mejor despliegue de infraestructura, indicadores de satisfacción del cliente, con el 90% de la cobertura móvil en 4,5G, por lo cual damos calidad de servicios móviles muy importante, con despliegues de fibra óptica, pero también con servicios administrados y consultivos que permiten llevar la seguridad a las empresas y al sector público. Perfecto. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar el evento? Son jornadas de todo el día, a la mañana con el sector público y las grandes corporaciones y a la tarde con las empresas. Es una jornada intensa donde contamos básicamente lo que estamos haciendo y abrimos este espacio de colaboración, donde las empresas también nos cuentan y compartimos iniciativas y generalmente encontramos soluciones para tratar de acortar este dilema de la brilla digital.